El presidente chino Xi Jinping sostuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden a petición de este último. Sí subrayó que los dos países deben respetarse mutuamente, coexistir en paz y buscar una cooperación de beneficio mutuo. El líder chino reiteró además la posición de China sobre los temas de Taiwán, Hong Kong, los derechos humanos y el mar meridional de China. El presidente Biden por su parte reiteró que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría ni modificar el sistema de China y que sus alianzas no están dirigidas contra el gigante asiático. Washington destacó Biden, respeta la política de una sola China y no apoya la llamada independencia de Taiwán. Los dos presidentes también intercambiaron opiniones sobre la crisis en Ucrania y la situación en la península de Corea, entre otros asuntos.